Hoy presentamos una propuesta para la construcción de 150 pisos de alquiler de precio asequible, alquiler a 400 euros en edificaciones que se repartirán en seis puntos de la ciudad y que van a permitir que aquellas personas, aquellas parejas o niños que no pueden llegar a un alquiler de 700, 800 euros, como estamos viendo en la mayoría de zonas de Badalona, puedan tener durante cinco años un alquiler en un piso municipal y por eso esta es una propuesta que voy a poner en funcionamiento, que voy a poner en marcha a partir del próximo año, después de que durante cuatro años se haya tenido olvidado de manera absolutamente inadmisible a todas esas miles de personas de Badalona que necesitan una vivienda y no pueden acceder. Lo haremos y lo cumpliremos. Gracias por ver el video.